Los elefantes se encuentran heridos tras la caída ante Club Deportivo Fácil pasado domingo. Alianza solo piensa en ganar mañana cuando visita la Sintética de las Delicias para medirse a Santa Tecla Fútbol Club. Nos enfrentamos con ellos que vienen de perder también, pero bueno, esto recién empieza. Sé que nos pusieron como favoritos, pero los partidos casi van a dar. Todos los equipos se han armado bien, vamos a ganar, vamos a empatar y vamos a tener otro resultado que no queremos, pero vamos a tener que sacar todos los partidos adelante y a partir de ahora esperemos que empecemos firme y ir escalando la tabla. Los albos de la alianza esperan estar acertados de cara a la meta de Santa Tecla Fútbol Club y aspirar a sumar puntos en la Sintética de las Delicias. Hoy los albos trabajaron en la definición con el objetivo de anotar los goles que los lleven a la victoria mañana. Además, el timonel blanco confirmó cambios en el once titular. Fortalecer algunos lugares del campo donde el jugador ya sintió los 270 minutos que jugó. Yo pienso que en el caso de Garrido es uno de los jugadores que mañana no vamos a contar con él y después hacer alguna renovación más en alguna situación del campo para tratar de refrescar, de renovar y de que el jugador esté lúcido, con atención. Por otra parte, el delantero y actual goleador capitalino Óscar Guerrero espera llegar al encuentro de mañana tras dolenses en su todillo. Bueno, creo que lo que hicimos el día de hoy fue poner a punto todo lo que sea necesario en la parte médica con la intención de llegar mañana lo mejor posible al partido. Estoy con toda la disposición, con toda la voluntad de hacer parte de ese juego, así que durante el día de hoy vamos a seguir haciendo una parte de terapia para llegar al juego. Mañana a las 6.30 de la tarde en Las Delicias, duelo de necesitados entre Santa Tecla y Alianza por la jornada 3 de la apertura 2016. Con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.